Hola, les vengo a cantar, les vengo a agradecer Todo lo que han hecho por este canal Por escuchar mis canciones, por dar like, comentar Siempre será un placer leer y responder Lo que ustedes me ponen, positivo o negativo Yo lo aprecio, y es que vuestro apoyo jamás va a tener un precio Yo sonrío cuando miro a las personas que están aquí conmigo Al inicio con una pequeña cifra que pensé que jamás iba a transformar Mira ya, más de 300 personas que conforman esta gran familia Que esperan con paciencia que subo el nuevo rap Perdón por la tardanza, es que son inexorable Los problemas y el tiempo dura apenas Se los digo de verdad, han brotado lágrimas Pues mi sueño cada día más es tangible Es gracias a ustedes, son amigos increíbles Gracias por todo, les debo mucho Me siento contento porque están aquí conmigo Queridos amigos, nunca los olvidaré Porque eso es mi motivo por el cual yo sigo en pie Gracias por todo, les debo mucho Queridos amigos, nunca los olvidaré En mi alma y corazón, por siempre yo los tendré Yo no me considero un MC, pero así es como ustedes me ven Me halagan con todo lo que me escriben No puedo describir esto que siento Este sentimiento que me pone tan contento Y ahora les digo que os quiero La distancia es el único factor que me limita No poderlos abrazar, avanzar sin su ayuda no podría Al pensar que están ahí, me alegran el día Es algo tan fenomenal que les guste mi música Yo imaginé que a nadie le iba a gustar Tal vez no tenga buena calidad ¿Qué más da? Tan solo quiero cantar y que me puedan escuchar Y si eres nuevo en el canal, pues bienvenido, bienvenida Son la euforia que respiro cada día Gracias por integrarte, es un placer tenerte En esta zona libre Gracias por todo, les debo mucho Me siento contento porque están aquí conmigo Queridos amigos, nunca los olvidaré Porque eso es mi motivo por el cual yo sigo en pie Gracias por todo, les debo mucho Queridos amigos, nunca los olvidaré En mi alma y corazón, por siempre yo los tendré También quería agradecer a Firey4 y a Sojet Por hacer mis videos siempre A las pocas personas con las que he colaborado Fue grandioso haber cantado con vosotros A todos los creadores de los beats que he utilizado Son personas con talento que seguirán creciendo A toda mi familia, una de las principales causas Por las que yo sigo todavía en esta vía Y gracias a ustedes por haber valorado mis canciones No los quiero perder Espero que sigan conmigo en este camino Les desea lo mejor con cariño Su buen amigo Lícaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!